La semana pasada pusimos en el aire el lanzamiento de la nueva entidad del campo que agrupa a una gran cantidad que conforman a la provincia de Buenos Aires. La sociedad rural que preside el doctor en Economía Osvaldo Simiele fue lo que ya vimos. Hoy volvemos con el tema ese y este acto que esta vez es a campo abierto. En pleno llenó con más representantes y dirigentes entre los que se destacaron el intendente de Malvinas Jesús Cariglino y también estuvo presente habiéndose invitado pero no esperado el expresidente Fernando de la Rúa. Acá tenemos las notas y tenemos también este detalle interesante que abrimos con Cariglino en un espacio del campo que había una especie de construcción de una casa rosada. Y esta circunstancia fue la que usé como elemento para aprovechar y decirle si esto tenía que ver con la apetencia de él. Y esto me decía. Habría que cambiar la gente que está adentro, ¿no? Eso es lo que se me ocurre ahora. Unos cuantos, unos cuantos. No lo digo, tema uno. Tema uno, claro. Y bueno, hablar de un gobierno en serio, de un gobierno que tenga ganas, de un gobierno que trabaje con la gente, con los productores, que genere inversión, que venga inversión al país, que genere trabajo, dignidad, mejor educación. Bueno, me parece que son muchas cosas que la rosada significa para los argentinos, ¿no? El otro día en la fiesta de la flor se movió todo un aparataje y la gente dice ¿qué pasó, Cariglino, al lado de los poses, al lado de los Macri? Bueno, sí, venimos trabajando hace un tiempo bastante prolongado con un tema de mirar para adelante, dejar lo partidario un poco de lado y empezar a trabajar en un frente, discutir temarios, discutir qué educación queremos, qué sistema carcelario queremos, qué sistema de seguridad queremos, empezar a discutir los temas de fondo y esto me parece que es lo más importante. Más allá de que yo soy peronista, Gustavo es radical, no va a perder su historia, no va a perder sus raíces, Mauricio es el pro, pero lo que importa son las ideas y que le vaya bien al país, que es lo más importante, en esto estamos trabajando. Trabajar por algo que todavía uno cree que es posible, ¿no? Yo creo que es posible, Argentina está en todas las condiciones y el mundo, además hoy nos beneficia muchísimo a nosotros los argentinos. Nuestro mayor socio Brasil pasó a ser casi la sexta potencia del mundo y Argentina tiene la desgracia que ni siquiera tenemos créditos, no tenemos inversión en el país, no viene inversión, no somos creíbles, hoy la fragata Libertad, el barco escuela de la Argentina, lo tienen allí en Gana, en concepto de deuda que tenemos los argentinos, embargado, bueno, esto es vergonzoso para los argentinos. Y hoy un día decepcional, un día de primavera en el campo, llamémosle, un campo que está bien recibido, pero, ¿y esto qué pasa por la mente de Jesús? Entre paréntesis digo, bueno, después lo cierro, ¿qué pasa por la mente de Jesús? Bueno, en principio muy feliz de estar aquí, con gente de trabajo, con gente que apuesta al país, que de hecho, bueno, no van a invertir a otro lado, tienen sus inversiones aquí, y me gusta que se preocupen y juntarnos para charlar de política, de cómo avanzamos juntos, conocernos, yo con muchos de ellos, con Ovaldo y con otros tantos, he tenido la suerte de charlar, conocen cómo pienso, yo conozco cómo piensan ellos, yo creo que tiene que ver con esto que hablamos hoy, no importa de qué partido, importa un proyecto común que nos lleve a todo el ente. Pero en serio. En serio, claro, por supuesto, pensar en nuestra juventud, pensar en la dignidad de los trabajadores, pensar en un futuro mejor, un país como combate el narcotráfico, cómo se inserta en este mundo globalizado que requiere de más tecnología, de manos de obra, de mucha materia prima que Argentina la tiene, y la tiene para alimentar casi 400 millones de habitantes. Así que hay que trabajar duramente para esto, pero esto requiere el esfuerzo de todos, sin egoísmo, sin el ego personal de que yo soy el único y esto lo hago yo solo. No, 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 esto no se hace si no es con toda la sociedad. Y en este campo en el que realmente nos pasamos de la seca a la meca, ¿no? De pronto la seca a la lluvia, e inundaciones, digo, están poco castigados y encima los impuestos. Están castigados desgraciadamente aquellos que siembran, aquellos que tienen animales, vacunos, ovinos, bueno, todo aquello, pero también hace poco sufrieron un impuestazo y ahora en este nuevo presupuesto que presenta la provincia de Buenos Aires viene un nuevo impuestazo más de casi un 33%. Así que yo veo que vamos a tener grandes dificultades en las cámaras de senadores, diputados, vamos a trabajar en conjunto para que esto no salga, pero bueno, lo veo un poco complicado, ¿no? El motivo es que se ha lanzado Jesús Carilino a la candidatura de gobernador para el 2015, empieza a trabajar desde allá, y él nos dijo en su momento que, que bueno, que el conurbano bonaerense lo dominaba, que hacía 5 periodos que estaba ahí, o sea, evidentemente dio pruebas fiacientes de funcionar muy bien. Pero como se lanza en la provincia, y la provincia es muy amplia, principalmente la provincia interior, la zona de, hay zonas en el sur como la zona del ajo en Cárdenas de Patagones, la frutícola de San Pedro, en Pergamino la soja, la cuenca del salado con los problemas de la inundación, o sea, un poco vamos a colaborar con él por un pedido de él, profesionalmente, bajo el punto de vista del ruralismo, de las dificultades que tenemos en el campo, caminos con dificultades, infraestructura que falta, la última inundación que hubo en la provincia fue por una negligencia de que se recaude un impuesto y un porcentaje del impuesto para hacer una obra pública en la cuenca del salado, en la cuenca del presidencial, y no se hizo nada, se debían los fondos, yo que vivo en Vicente López, parte de esos fondos de la obra hidráulica se volcó en Tecnópolis una parte, otra parte en la universidad, o sea que los fondos que recaudan para tal cometido no se cumplen. Entonces, bueno, un poco eso, otro poco que le hablamos de las bondades que habría que tener para que el Banco Provincia, si es el exgobernador, no tenga en cuenta con crédito para retención de vientres, para poder aumentar los vientres de vacunas, a efecto de mejorar la existencia ganadera, lo mismo con la parte ovina, que de eso también algo lo podemos informar. Bueno, un cúmulo de cosas que me agrada que con su investidura, después de 5 años, diga, necesito de ustedes para este propósito. Bueno, por esa manera estamos hoy para seguir conversando sobre el tema, y bueno, ahí le paso a una reunión política de su grupo, pero no importa, nosotros colaboramos en la parte técnica, profesional, agropecuaria, que es lo que sabemos.